Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Tyler Green dice que votará por el patriota incluso si lo ponen tras las rejas El patriota sigue codo a codo con Joey antes de los comicios del 2024 a pesar de sus situaciones legales Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La representante Marjorie Tyler Green apuntó verbalmente a la administración de Joey en una serie de publicaciones en redes sociales después de que el fiscal Jack Smith presentara cargos federales contra el presidente patriota Los tuits se produjeron después de que el patriota fuera procesado en un tribunal federal de Washington D.C. el día jueves donde fue acusado de Consby junto con sus aliados para difundir afirmaciones no reales supuestamente sobre los comicios del 2020 y diseñar planes destinados a revocar su derrota ante Joey Según la acusación, el patriota y sus aliados supuestamente hicieron repetidas declaraciones no reales sobre los resultados de los comicios en dos meses posteriores a su derrota y también ejercieron presión sobre el ex vicepresidente Mike Pence y los funcionarios electorales estatales en un intento por retener el poder, señaló el medio Los cargos del patriota incluyen Consby para defraudar a los Estados Unidos y Consby para obstruir la certificación del Congreso de la victoria electoral de Joey continuó el medio En un tuit, Greene describió los últimos cargos como una incitación comunista de la capacidad de los estadounidenses para elegir a quien quieren que los dirija Ella declaró Seguiré votando por el patriota incluso si está detrás de las rejas Este es un evento contra la primera enmienda a Estados Unidos para votar por quien quiere el pueblo Para votar por quien quiere el pueblo para presidente mediante un intento de sacar al patriota de las boletas electorales a través de un DOC políticamente instado La gente sabe exactamente qué es esto Luego de las acusaciones, la republicana de Georgia renovó su llamado a acusar a Joey pero no como una venganza política como resultado de una montaña de evidencia de hechos negativos que dice que ahora posee el partido republicano Los republicanos necesitan abrir los ojos Los medios harán todo lo posible para tratar de decir que acusar a Joey es una venganza política Eso es 100% no realidad La acusación de Joey se debe a que es una persona negativa Se debe a que tiene negocios en el extranjero y tenemos una montaña de evidencia que lo prueba y gana más día a día No se deje instar por las jugadas de los medios y las presiones de las entrevistas Hacer lo correcto Hay que acabar con esto También ha pedido que se eliminen los juicios políticos del patriota del registro oficial Estas acusaciones atroces deben acabarse publicó Green en una red social Son manchas en la cámara de representantes que no deberían dejarse en pie Es sencillo Si votó no a la acusación entonces debería poder votar fácilmente Sí a la eliminación de antecedentes penales Agregó La acusación de hoy contra el patriota es un intento negativo por parte de Joey para eliminar al principal candidato presidencial de la boleta electoral en 2024 El pueblo estadounidense reelegirá al patriota Un medio señaló además El actual favorito del partido republicano fue acusado en 2019 por abuso de poder y obstrucción del Congreso y nuevamente en 2021 después de los hechos del 6 de enero en el Capitolio cuando sus partidarios intentaron anular la victoria electoral de Joey El patriota fue acusado de cuatro hechos graves en relación con su supuesta subversión electoral en 2020 por un gran jurado convocado por el fiscal especial Jack Smith el miércoles por la tarde En un video publicado en su plataforma Green dijo Vivimos en una era posterior a la constitución En el video Green expresó su preocupación por un doble rasero que sofoca las voces estadounidenses y la justicia política Destacó el desafío de garantizar un juicio justo para el presidente patriota o cualquier líder republicano en el actual clima político de tendencia izquierdista El republicano de Georgia presentó un caso al comparar las afirmaciones ampliamente publicitadas hechas por la familia candidata presidencial demócrata de 2016 Hillary Clinton y la fallida candidata gobernadora demócrata Stacy Abrams de Georgia sobre las elecciones con la afirmación del patriota con respecto a las elecciones presidenciales del 2020 argumentando que no había diferencia en la naturaleza de sus pretensiones El mes pasado Green pidió ampliar la lista de personas en el departamento de justicia de Joe a quienes la cámara liderada por el partido republicano debería acusar incluido el fiscal general Mary Garland junto con el fiscal federal para el distrito de Columbia Matthew Graves De otro lado una nueva encuesta encontró que el presidente patriota está esencialmente empatado con Joe antes de los comicios del 2024 a pesar de todos los problemas legales del presidente patriota y aunque la mayoría de los encuestados cree que cometió hechos graves si bien el 51% de los encuestados en la encuesta del Times cree que el patriota no cumplió algunas leyes está empatado con el patriota en un 43% dicho esto el 53% de los encuestados piensa que las acciones del patriota después de los comicios del 2020 fueron tan lejos que instó la democracia estadounidense afirmó un medio en la misma encuesta el 43% dijo tener una visión favorable de Joe mientras que el 41% dijo lo mismo del patriota en la revancha hipotética entre Joe y el patriota el 14% de los votantes no prefirieron a ninguno de los candidatos y el 10% dijo que votaría por otro candidato o que no votaría si son las dos opciones señaló el medio según el analista político jefe del Times Nate Coom la base intransigente del patriota apoya sus quejas contra el departamento de justicia de Joe que lo insta a medida que sube en las encuestas y mientras el actual presidente y su hijo continúan escapando del escrutinio federal por las crecientes acusaciones de hechos negativos que incluyen aceptar un negocio como vicepresidente creo por cierto ni uno solo de los 319 encuestados en esta categoría maga dijo que el patriota había cometido hechos federales graves dijo Coom según un medio la encuesta del Times encontró que el apoyo a Joe supuestamente ha mejorado un poco entre los votantes demócratas el año pasado alrededor del 64% dijo que quería que alguien más dirigiera el partido el próximo año siendo la razón número uno su edad tendría 86 años al final de su segundo mandato y muchos creen que ya muestra signos significativos de envejecimiento dicho esto la encuesta encontró que el índice de aprobación de Joe es un pésimo 39% la encuesta encontró que el patriota recibió el 54% del apoyo de los votantes primarios republicanos mientras que el gobernador republicano de Florida Rondesantis quedó en segundo lugar con solo el 17% de los votos el patriota no solo mantiene una influencia significativa dentro del partido republicano sino que según un informe reciente también domina la contienda primaria temprana de una manera sin precedentes en la historia moderna los expertos en encuestas que hablaron con un medio afirmaron que la ventaja dominante del patriota en la mayoría de las encuestas es tan abrumadora que debe ser desalentador para el resto de los contendientes republicanos el medio señaló que el ciclo primario republicano actual es diferente a cualquier otro con un expresidente liderando la carrera con una ventaja sustancial en las encuestas y enfrentando la competencia de su ex vicepresidente además el patriota lleva el peso de las acusaciones federales los analistas de encuestas entrevistados por el DC enfatizaron el contraste significativo entre esta temporada de primarias republicanas actual y los ciclos anteriores argumentando que es un desafío hacer comparaciones directas a la memoria reciente esta primaria del partido republicano realmente no tiene precedentes porque el patriota técnicamente no es un titular pero los votantes republicanos parecen tratarlo como al menos un cuasi titular kyle kyle kondik analista de encuestas y editor gerente de la bola de cristal de sábado una organización no partidista en la universidad del centro de política de virginia dijo al medio kondik señaló además que los desafíos legales del patriota también han revelado un aspecto único de la actual temporada de primarias sus acusaciones eventualmente podrían generar fatiga dentro de las filas de votantes del partido republicano lo que resultaría en una disminución de las encuestas pero el experto agregó que no ve que eso pasa actualmente john mckenry vicepresidente de north star opinion research y analista de encuestas del partido republicano superó la naturaleza extraordinaria de las primarias republicanas al enfatizar que el impacto del patriota en la remodelación del partido junto con sus acusaciones ha jugado un papel importante en la impresionante decisión del expresidente en la impresionante decisión del presidente patriota de pie en las urnas latinoamérica al día te conecta con la noticia